Los trabajadores de la sección 22 de la CENTE adscritos a la Unidad Delegacional de los Servicios Regionales del YEPO en el Ixmo de Tehuantepec desconocieron a Ninel Zamudio Pérez como encargada de esta oficina y exigen mejoras en su centro de trabajo que también resultó afectado por los sismos de septiembre. El delegado regional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Jorge Elisa Aguilar Vázquez, Delegación Guajuapan, dijo que miembros de esta gremial tomaron de manera indefinida dos escuelas, dejando sin clases a 1.800 alumnos. Exigen que se liberen los pagos de sus compañeros jubilados. Luego de pedir la oportunidad para seguir estudiando los días sábados para prepararse académicamente, autoridades del municipio de Santiago, Guajolotitlán, acordaron despedir al responsable de la biblioteca municipal, lo cual despertó la inconformidad de padres de familia quienes resaltaron el trabajo que venía realizando en este lugar. Tesuatlán de Segura y Luna realizará el próximo 10 de noviembre la primera feria gastronómica del Caprino, con el fin de incentivar la explotación del potencial de los diversos platillos que se elaboran con la carne de chivo en ese municipio, donde principalmente se han preparado solo en las fiestas religiosas.